¿Ya listos para ponerse a zapatear? ¡Sí! Sí, ¿verdad? Yo creo que cada año estamos esperando este festival de Son Guasteco, que lleva por nombre Corazón Guasteco, ya varios años el comité, y bueno, cada año se esfuerzan por hacer este evento, donde llegue a parte de la República, a parte de diferentes regiones, municipios, y bueno, de diferentes comunidades. Ya vamos a iniciar, ya casi estamos listos para poder iniciar, con esta guapandeada que ha preparado el Grupo Corazón Guasteco. Ya tenemos a las personalidades que hoy esta noche van a recibir un reconocimiento por toda esa trayectoria que aporta a la cultura de los guastecos y de los hidalguenses. Y ya casi para iniciar, bueno, voy a invitarlos. Yo ya hice un recorrido por todo el espacio, por todo el rincón de lo que es la Galera, el centro de Atlapesco. Puedan visitar, los están artesanales, gastronomía, comida típica de aquí de la región y de aquí del municipio de Atlapesco. Así como yo ya lo hice, ustedes, en un descanso, pues yo los invito a que también recorran cada uno de los espacios. Y de mi lado derecho, en el kiosco, está una exposición fotográfica donde se hace un resumen de lo que fue y de cómo se fue creciendo el municipio de Atlapesco. Data de 1930, 1925, donde actualmente era la escuela primaria Todomiro Manzano, cómo eran las bodas, incluso hasta en los bailes, cómo era el kiosco hace algunos años aquí en Atlapesco. Y hoy ha crecido y ha sido un factor para que sea un lugar turístico de los atlapesquenses. Y bueno, vamos ahora sí ya a iniciar con este festival del Zonhuasteco. Y vaya que dentro de cada una de las generaciones hay jóvenes, niños, niñas, que ya les empieza a gustar el arte de la cultura. Y parte de la cultura es rescatar y valorar los instrumentos musicales, la música. Y hoy me voy a dar el gusto de presentar a los niños de la Escuela de Música de Luis Zotlaco. El Comité Cultural de la localidad de Luis Zotlaco este año se dio la tarea de rescatar y valorar la música huasteca. Y el reconocimiento más grande para su maestro, sí que en su sangre corre las venas del Fidio Ramírez. Y me refiero al maestro Edgar Ramírez. Ramírez, muchísimas gracias por impulsarles y darles este, ahí está, cálido el aplauso para el profesor Edgar Ramírez. Quien es un impulsor de la música huasteca y como lo mencioné, pues lleva en la sangre la música del señor Elvídeo Ramírez. Gracias, y bueno, que se escuchen los aplausos para recibir a los niños de la Escuela de Música de la localidad de Luis Zotlaco. Aquí está el aplauso, pueden subir al escenario. Muchas gracias. A Tlapesco, tierra de Guapango, de intérpretes y compositores. Hoy te estoy saludando quizá no con flores, pero sí con rico fundango. Estimado público de Tlapesco y alrededores, somos integrantes del Taller de Música Huasteca de la Comunidad de Luis Zotlaco, que está dirigida por el profesor Edgar Ramírez Tadeo, a quien agradecemos por hacernos la invitación a este Festival del San Huasteco. Aprovecho también para agradecer infinitamente al ingeniero Joel Nochebuana Hernández, presidente municipal, por brindar todo su apoyo a nuestro taller. A continuación, interpretaremos unos sones y espero se les agraden. ¡Suscríbete! 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 para estos niños de la Escuela de Música de la Comunidad de Gizoflaco. ¡Gracias! Les escuche el aplauso para estos pequeños y estas pequeñitas de la Escuela de Música de Gizoflaco. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias por sus aplausos. Nos despedimos con los matlachines. ¡Gracias! 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 Que se escucha fuerte los aplausos para despedir a estos niños y a estas niñas de la Escuela de Música de la localidad de Luis Obraco. Qué gusto tenerlos y saber que la música puede atravesar fronteras, puede atravesar sentimientos y puede atravesar emociones. La música, sin duda alguna, es arte donde nosotros podamos encontrarla y escucharla. También a las personalidades que esta noche se les va a entregar un reconocimiento. Y también la presencia del Presidente Municipal, el Ingeniero Joveno Chabuena, para que suban a este escenario, porque en estos momentos haremos la entrega de reconocimientos a las personalidades que de alguna manera han llevado la cultura y el arte a diferentes partes de la República y que ha atravesado fronteras y países. Así que vamos a pedirle a los del Comité que suban a este escenario al Presidente Municipal y a los homenajeados que suban a este escenario para leer su semblanza y recibir su reconocimiento por parte del Ayuntamiento Municipal y del Comité de Corazón Basteca. Les despedimos al Presidente Municipal, por favor, que haga acto de presencia. letteralista, la directora de la Victoria de Francia Loch bikesíamos antes de las escuelas de la propia Núñeza Mariana. Presidente Municipal memang están aquí rentsurros y hermosos en el Antonio Juan Lefebol, en la investigación deル Tavodinaca. las personalidades, las escuelas de la propia Núeza Mariana En esta noche, homenajeamos a estos personajes que a lo largo de su vida se han dedicado a difundir el arte y sobre todo nuestra música huasteca. Don Roberto Naranjo Morales, nativo de Tecolotitas, la Pesco Hidalgo, Don Roberto desde muy joven se aficionó a la música de su tierra por la que siempre ha sentido gran pasión. En su juventud se le podía ver en los valles de Tecolotitas y sus alrededores mostrando sus mejores pasos. Roberto Naranjo siempre se distinguió por su estilo de bailar y siempre fue admirado por propios y extraños por su similar estilo. Roberto no participó en concursos porque no era de su agrado medirse a nadie, pero sí fue invitado a bailar en múltiples ocasiones para que todos pudieran ver y admirar su estilo. Fue uno de los representantes de la huasteca hidalguense en el Encuentro Intercontinental de las Américas realizado en la Ciudad de México. Nuestro reconocimiento y nuestro aplauso para Don Roberto Naranjo Morales. Gil Marcelo Salazar Chávez. Nacido en Coyolapa e influenciado por su padre Egrado Salazar, quien era un reconocido guapanguero. Gil Marcelo inició a muy temprana edad en el aprendizaje de la música y a la edad de cinco años ya empezaba a tocar en aquellos inolvidables convivios con Don Mario Salazar. Fue ahí donde tocó sus primeros guapangos y donde se acrecentó su gusto con la música huasteca. Ya siendo un músico destacado, grabó un disco con Don Marco Salazar y Eraslo Salazar el disco titulado Son Huasteco vestido a Tampesco. En el año dos mil ocho, formó junto con el profesor Rubén Torres y el ya desaparecido profesor Mayolo Larragoiti, el trío magistral de la zona cero ocho de Rosuta Hidalgo. En el año dos mil diecisiete, forma parte del trío Aranía Guapaquera, integrado por Giovanni Naranjo y Alfredo Bautista. En el año dos mil veinte, funda el trío cultural Huasteco, el cual representa al municipio en el veintiséis Festival de las Huastecas, interpretando guapangos al estilo Arta Pesco, en compañía de Edi Adri Naranjo Hernández y Giovanni Naranjo Boutron. Actualmente, forma parte del trío Arta Pesco, un trío con un estilo único en la región. Gil Marcelo Salazar Chávez, distinguido caranero, sin duda, un digno representante de nuestra música. ¡Bravo! Benjamín Salazar Chávez, descendiente de una familia de músicos y bailadores de Guapangos. Benjamín, desde muy temprana edad, mostró sus tonos de artistas. Benjamín Salazar Chávez, aprendió a tocar guitarra chesca, así como guita papaguera. Pero se adicionó más a la carana, instrumento que le ha acompañado en múltiples ocasiones para hacer el deleite con fiestas, reuniones y presentaciones. Hablado de su padre, don Darío Salazar, y su hermano Omega, grabaron el guapango al torno en 1966. Con el trío Darío y su violín, grabó tres discos de sones de Xandolo y el disco, los originales del guapango. También se distinguió como bailador de Guapangos, representando a la huasteca y la viense en las fiestas de abril de Tampico, Tamaulipas, en 1984, llevando como pareja a Atesca Salazar. En el concurso regional de Guapango, en el futuro de Hidalgo, en 1987, obteniendo el primer lugar. Ha dado también exhibiciones en Tampico, Tamaulipas, y en la feria de San Francisco, en Pachucá, en compañía de Desideria Salazar. Benjamín Salazar Tobar, sin duda, un digno representante de la música huasteca. Rosalía Rodríguez Salvador, diseñador gráfico, egresado de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Nació en Alamo Veracruz y actualmente vive en la ciudad de Recurda de Reyes, Hidalgo. Se desempeña como diseñador gráfico, fotógrafo y rotulista. El diseño de carteles ha sido el área que más ha desarrollado y durante su carrera ha participado en diferentes congresos de diseño, exposiciones personales y colectivas, así como en concursos de carteles nacionales e internacionales. Ha desarrollado diseños discográficos para el PACMIC y para el Programa de Desarrollo Cultural de la Huasteca. Ha desarrollado campañas políticas. Ha impartido ponencias de diseño dentro y fuera del país. Ha sido curado en concursos de carteles en diferentes instituciones educativas de la Huasteca y el extranjero. Ha sido diseñador oficial del Festival del Son Huasteco por más de 10 años. Es miembro de SEIDA, una asociación internacional y del Círculo de Creadores Huastecos. Su trabajo característico ha sido seleccionado y expuesto en países como Malasia, Indonesia, Azerbaiyán, Turquía, China, Corea del Sur, Dubái, Bulgaria, Pakistán, Albania, Kozobo, Irán, Jamanca, Polonia, Praga, Francia, Ecuador, Colombia, Argentina y México entre otros. Un aplauso para los amigos de la Huasteca. Giovanni Naranjo es un joven talento originario de tierra, playa, Atapesco, Hidalgo, canta, baila y ejecuta con maestría la Quinta Huapanguera. Desde la edad de los 12 años, Giovanni se convirtió en el huapanguero y desde entonces ha participado en múltiples ocasiones, en fiestas, festivales y presentaciones. Su habilidad para tocar y cantar le ha permitido viajar a diferentes partes del Estado y del país, como Ajapurco, en la Ciudad de México, en el Festival del Sol Palamino, en Pachuca, en Tetepalgo, en Guadalajara, en el Auditorio de Goyado, rindiendo homenaje a Pedro Infante. En los festivales de la Huasteca de Zizlatepec, San Felipe, Huitzala, Puebla, Atapesco, Huecutla y Tampico, Tamaulipas, ha participado en la grabación de dos discos y en un futuro próximo realizará otra grabación con sus composiciones. Es Inunda Giovanni, una gran figura prominente en la música huasteca. ¡Vamos a pedirle a la presencia musical que haga la entrega de los reconocimientos! Giovanni Incarano Gil Marcelo Zaza Chávez ¡Vamos a pedirle a la presencia musical que haga la entrega de los reconocimientos! ¡Vamos a pedirle a la presencia musical que haga la entrega de los reconocimientos! ¡Vamos a pedirle a la presencia musical que haga la entrega de los reconocimientos! Fuerte los aplausos para cada uno de los que hoy representan y forman parte de la cultura que esta noche fueron homenajeados y reconocida su trayectoria en el ámbito cultural y artístico que ha afrontado diferentes aspectos y que ha viajado a diferentes partes de la República y diferentes países. Enhorabuena, muchísimas felicidades a cada uno de los que hoy recibieron un reconocimiento. Y bueno, vamos a darle la participación al ingeniero Bueno Che Buena Hernández, presidente municipal constitucional del municipio de Atapesco, para quien pido dirija unas palabras a todos los que hoy nos están acompañando en este festival del Guapagno. Muy buenas noches a todos y a todas. De verdad para mí, y lo digo con mucha humildad, es un honor estar aquí. Sobre todo el poder acompañar a quienes hoy reciben un reconocimiento que sin duda ha contribuido a lo que en esencia es la parte cultural, la parte de la música, la parte que ha hecho que Atapesco trascienda fronteras. Atapesco es un municipio que la gente que vive aquí se siente orgullosa, porque tiene muchas cosas buenas que presumir, pero entre ellas, sin duda alguna, es la música. Y yo hoy, de verdad, mi reconocimiento personal para todos los que hoy están aquí, como año con año lo hace la Asociación Civil del Corazón Paztejo, el reconocerle a la gente que contribuye en algo tan importante como es la cultura, nuestras raíces, las tradiciones, la esencia de lo que somos las personas. De verdad, un fuerte aplauso nuevamente para todas y todas las personas que hoy están recibiendo el presidente. Quiero decirles que hace un año que me senté con Gastón a platicar. Gastón y yo somos contemporáneos, estudiamos la primaria y la secundaria juntos. Me tocó platicar con él hace un año e hicimos un compromiso de que esta ocasión habríamos de meter todo, todo el esfuerzo, toda la disposición de la administración municipal para que se hiciera un evento digno para la gente de Atapesco. Como se lo merece, como siempre están acostumbrados, como Atapesco sabe festejar y hacer cosas importantes en favor, no solamente a la gente que se venga a divertir, sino a la gente que también se le dé la oportunidad que pueda también ofrecer sus bienes, sus servicios, en favor de la gente que nos acompaña. Yo les doy la más puente de la bienvenida, en especial a la gente que viene de otros municipios. A la gente de Atapesco, les reitero mi compromiso. Somos una administración que en tres semanas estamos entregando, pero les reiteramos que seguiremos trabajando hasta el último día tomando nuestra responsabilidad. Yo le agradezco a Gastón que pudimos coordinarnos para que este evento saliera bien. Más allá de protagonismos, más allá de lo que afuera se pueda decir, él y yo tuvimos un compromiso de hacer las cosas bien en favor de que la gente se pase dos días agradables de quienes nos visitan y de la gente del municipio de Atapesco. Y en ese sentido, le reconozco a Gastón un compromiso que tiene con la cultura como presidente de esta asociación y sin duda el equipo al trabajo que lo rodea, como también reconozco a los colaboradores de Presidencia Municipal que le invirtieron tiempo, esfuerzo y sobre todo dedicación para que esto que ustedes también hoy están disfrutando, pues ellos tuvieran que ver en ese espacio. Le agradezco a Chay, que por aquí está presente, que también colaboró para el diseño, para todo este espectáculo que ven ustedes visual, pues bueno, se pudiera poder haber hecho realidad. Estuvo también por aquí nuestro amigo Casier, que anda afuera por el ballet, anda creo que en Vallarta, o en alguna parte de la República, se fue un ballet aquí a Atapesco, también tenemos mucho que asumirlo, que bueno, también estuvo presente. Yo le agradezco a Toby, también estuvo metido, a Ramiro, que participaron en esto, a Agustín Aranjo, que hoy a todas les salió un poco mejor en Atapesco, porque contribuyeron precisamente a que se diera. Entonces, trabajar de manera coordinada nos permite dar mejores resultados. Y hoy, decirle a la población de Atapesco, que estamos, que estamos en la mejor disposición de seguir trabajando a favor de todas las acciones que tengan que ver para el municipio. En ese sentido, hoy, que se hace este evento una vez más, ¿cuántos años son esto? Bueno, 13 años de manera ininterrumpida, excepción de lo del COVID, pero que bueno, se ha echado para adelante, se seguirá trabajando, y que esto de la Atapesco que nos distingue, lo seguiremos nosotros como administración en el día de mañana, trabajando fuerte también, junto con Gastón y su equipo, para que las cosas salgan, lo mejor que se pueden hacer, que lo disfruten, como para el concurso de la mesa. De verdad, disfrútenlo, habrá buenos, buenos mapangueros. Ustedes lo ven, hay niños y niñas que lo que se busca también con este tipo de actividades, pues es dejar un llegado hacia las nuevas generaciones. Y creo que es algo que le tengo que reconocer a Gastón y a su equipo, que más allá de otra cosa que se pueda señalar, la esencia de esto es que estas nuevas generaciones, pues no, no pierdan la vocación, no pierdan la intención de seguir contribuyendo al tema cultural del municipio de Trabajo. Ustedes lo vieron, con mis antagos que estuvieron aquí al frente, son unos niños que llegaron a la presidencia hace tres meses y nos pidieron el apoyo, sin duda, como siempre lo hemos hecho, se los otorgamos, y hoy todos ustedes pueden ver lo que estos niños han avanzado solamente en tres meses. Entonces, esto es lo que se busca, que las nuevas generaciones participen y puedan seguir construyendo lo que somos en el Trabajo. Pues sin duda, habrá que disfrutar también de tríos profesionales, de gente que ya se la sabe y que seguramente los habrá de motivar para que baile, como siempre, como siempre se ha despedido Trabajo, y como seguramente el señor Barajo, que hoy ya hace esa distinción por bailar muy bien, pues se ha quedado todo esto aquí en el municipio de Trabajo. Pero de verdad, felicidades, disfrútenla y estamos a la orden. Pues todos, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos los del público presente. Ustedes son quienes hacen que esta fiesta sea cada vez más bonita. Quiero expresar en este momento mi agradecimiento a todas las personas que hacen posible este evento, al Grupo Cultural Corazón Huasteco, a las personas del pueblo que colaboran económicamente sin ningún interés, solo por el gusto que tienen también por nuestra música y porque desean que siga la fiesta huasteca, que sigamos bailando el guapango y que sigamos escuchando esos sones que nos hacen tan felices. Y quiero expresar también mi agradecimiento a Joel, que como ya lo dijo, el año pasado platicamos, hicimos el compromiso de que este año iba a ser mejor, y estoy seguro que así será. Vamos empezando apenas. Y en nombre del Grupo Cultural quiero hacerle entrega de un reconocimiento porque es su último año como Presidente Municipal, ¿verdad? Dice el 13º Festival del Son Huasteco 2024, el Grupo Cultural Corazón Huasteco de Atlapesco, Cotolga presenta reconocimiento al C. Joel Nochehuá de Hernández, Presidente Municipal Constitucional de Atlapesco Hidalgo, por su apoyo al 13º Festival del Son Huasteco de Atlapesco y preservar así el patrimonio cultural de la Huasteca y heredar su legado a futuras generaciones. La Fe Espiral con el 9 de agosto de 2024. Muchas gracias Joel. Muchas gracias a todos, espero que disfruten la fiesta y que viva la música huasteca. Fuerte el aplauso para este reconocimiento del Presidente Municipal de Atlapesco, el Fueron Chubal de Atlapesco, agradecer a cada uno de los homenajeados, pueden pasar a tomar asiento.